lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de octubre el evangelio según san mateo capítulo 26 el complot para aprender a jesús cuando hubo acabado jesús todas estas palabras dijo a sus discípulos sabéis que dentro de dos días se celebra la pascua y el hijo del hombre será entregado para ser crucificado entonces los principales sacerdotes los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado caifás y tuvieron consejo para aprender con engaño a jesús y matarle pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo jesús es ungido en betania y estando jesús en betania en casa de simón el leproso vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa al ver esto los discípulos se enojaron diciendo para qué este desperdicio porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres y entendiendo lo jesús les dijo porque molestáis a esta mujer pues ha hecho conmigo una buena obra porque siempre tendréis pobres con vosotros pero a mí no siempre me tendréis porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella judas ofrece entregar a jesús entonces uno de los doce que se llamaba judas iscariote fue a los principales sacerdotes y les dijo que me queréis dar y yo os lo entregaré y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle institución de la cena del señor el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a jesús diciéndole donde quieres que preparemos para que comas la pascua y él dijo y de la ciudad a cierto hombre y decídele el maestro dice mi tiempo está cerca en tu casa celebraré la pascua con mis discípulos y los discípulos hicieron como jesús les mandó y prepararon la pascua cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los doce y mientras comían dijo de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle ¿soy yo señor? entonces él respondiendo dijo el que mete la mano conmigo en el plato ese me va a entregar a la verdad el hijo del hombre va según está escrito de él mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado bueno le fuera a ese hombre no haber nacido entonces respondiendo Judas el que le entregaba dijo ¿soy yo maestro? le dijo tú lo has dicho y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo tomad comed esto es mi cuerpo y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio diciendo bebe de ella todos porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi padre Jesús anuncia la negación de Pedro y cuando hubieron cantado el himno salieron al monte de los olivos entonces Jesús les dijo todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche porque escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea respondiendo Pedro le dijo aunque todos se escandalicen de ti yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás tres veces Pedro le dijo aunque me sea necesario morir contigo no te negaré y todos los discípulos dijeron lo mismo Jesús ora en Getsemaní entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte quedaos aquí y velad conmigo yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo padre mío si es posible pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero sino como tú vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro así que no habéis podido velar conmigo una hora velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil otra vez fue y oro por la segunda vez diciendo padre mío si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba hágase tu voluntad vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y dejándolos se fue de nuevo y oro por tercera vez diciendo las mismas palabras entonces vino a sus discípulos y les dijo dormid ya y descansad he aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores levantaos vamos ved se acerca el que me entrega arresto de Jesús mientras todavía hablaba vino Judas uno de los doce y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo y el que le entregaba les había dado señal diciendo al que yo besare ese es prendedle y enseguida se acercó a Jesús y dijo salve maestro y le besó y Jesús le dijo amigo a qué vienes entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron pero uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja entonces Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles pero cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga en aquella hora dijo Jesús a la gente como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas entonces todos los discípulos dejándole huyeron Jesús ante el concilio los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte y no lo hallaron aunque muchos testigos falsos se presentaban pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron este dijo puedo derribar el templo de Dios y en tres días reedificarlo y levantándose el sumo sacerdote le dijo no respondes no respondes nada que testifican estos contra ti mas Jesús callaba entonces el sumo sacerdote le dijo te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo el Hijo de Dios Jesús le dijo tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo ha blasfemado que mas necesidad tenemos de testigos he aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia que os parece y respondiendo a ello dijeron es reo de muerte entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban diciendo profetízanos Cristo quien es el que te golpeó Pedro niega a Jesús Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo tú también estabas con Jesús el Galileo mas el negó delante de todos diciendo no se lo que dices saliendo el a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí también este estaba con Jesús el Nazareno pero él negó otra vez con juramento no conozco al hombre un poco después acercándose a los que por allí estaban dijeron a Pedro verdaderamente también tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar no conozco al hombre y enseguida cantó el gallo entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente evangelio según san mateo capítulo 27 Jesús ante pilato venida la mañana todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte y le llevaron atado y le entregaron a poncio pilato el gobernador muerte de judas entonces judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregando sangre inocente mas ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue y se ahorcó los principales sacerdotes tomando las piezas de plata dijeron no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre y después de consultar compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre así se cumplió lo dicho por el profeta jeremías cuando dijo y tomaron las 30 piezas de plata precio del apreciado según precio puesto por los hijos de israel y las dieron para el campo del alfarero como me ordenó el señor Pilato interroga Jesús Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y este le preguntó diciendo eres tú el rey de los judíos y Jesús le dijo tú lo dices y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos nada respondió Pilato entonces le dijo no oyes cuantas cosas testifican contra ti pero Jesús no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho Jesús sentenciado a muerte ahora bien en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás reunidos pues ellos les dijo Pilato a quien queréis que os suelte a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo porque sabía que por envidia le habían entregado y estando él sentado en el tribunal su mujer le mandó decir no tengas nada que ver con ese justo porque hoy he padecido mucho ensueños por causa de él pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto y respondiendo el gobernador les dijo a cual de los dos queréis que os suelte y ellos dijeron a Barrabás Pilato les dijo que pues haré de Jesús llamado el Cristo todos le dijeron sea crucificado y el gobernador les dijo pues que mal ha hecho pero ellos gritaban aún más diciendo sea crucificado viendo Pilato que nada adelantaba sino que se hacía más al broto tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo inocente soy yo de la sangre de este justo allá vosotros y respondiendo todo el pueblo dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a barrabás y habiendo azotado a jesús le entregó para ser crucificado entonces los soldados del gobernador llevaron a jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía y desnudándole le echaron encima un manto de escarrata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza después de haberle escarnecido le quitaron el manto le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle crucificación y muerte de jesús cuando salían hallaron a un hombre de sirene que se llamaba simón a este obligaron a que llevase la cruz y cuando llegaron a un lugar llamado golgota que significa lugar de la calavera le dieron a beber vinagre mezclado con hiel pero después de haberlo probado no quiso beberlo cuando le hubieron crucificado repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes y sentados le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita este es jesús el rey de los judíos entonces crucificaron con él a dos ladrones uno a la derecha y otro a izquierda y los que pasaban le meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo redificas sálvate a ti mismo si eres hijo de dios desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían a otro salvó así mismo no se puede salvar si es el rey de israel descienda ahora de la cruz y creeremos en él confío en dios líbrele ahora si le quiere porque ha dicho soy hijo de dios lo mismo le injuriaman también los ladrones que estaban crucificados con él y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena cerca de la hora novena jesús clamó a gran voz diciendo elí elí la masa bactáni esto es dios mío dios mío por qué me has desamparado algunos de los que estaban allí decían al oírlo a elías llama este y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber pero los otros decían deja veamos si viene elías a liberarle mas jesús habiendo otra vez clamado a gran voz entregó al espíritu y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas temieron en gran manera y dijeron verdaderamente este era hijo de dios estaban allí muchas mujeres mirando de lejos las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo Jesús es sepultado cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José que también había sido discípulo de Jesús este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo y tomando José el cuerpo lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña después de hacer rodar una gran piedra a entrada del sepulcro se fue y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro la guardia ante la tumba al día siguiente que es después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo señor nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún después de tres días resucitaré manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero y Pilato les dijo ahí tenéis una guardía id aseguradlo como sabéis entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia el evangelio según salmateo capítulo veintiocho la resurrección pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado no está aquí pues ha resucitado como dijo venid ve del lugar donde fue puesto el señor e id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y grangoso fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos de aquí jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces jesús les dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán el informe de la guardia mientras ellas iban he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ávido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyer el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy la gran comisión pero pero once discípulos se fueron a galilea al monte donde jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto id y hace discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén